Hay una página que lanzó el gobierno que se llama Misiones Solidarias, donde en toda la provincia estamos inscritos aproximadamente a la fecha entre 800 y 900 voluntarios, ¿no es cierto? Esto nace a raíz de una convocatoria que hace cuando el gobierno nacional decreta la cuarentena a raíz de la pandemia que afecta al mundo, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, junto con otras personas de Candelaria, formamos parte de un grupo voluntario que la tarea es específicamente mantener el distanciamiento social, la distancia entre personas y personas, ¿no es cierto? Y la intervención en terreno que tuvimos fue el sábado, nos designaron el lugar en el Banco Marco de la Avenida Uruguay, donde estuvimos trabajando con un grupo de voluntarios en el distanciamiento social, articulando con otras fuerzas, con otras instituciones, como sea la Municipalidad y la Ciudad de Posada, a través del inspector de tránsito, la Policía de Misiones y otros ministerios de la provincia. El Comité de Cris está integrado por la cabeza del gobernador, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Adiciones, la recaudación de mercadería y elementos no precederos como ser colchones, frazadas y otros elementos se realizan a través de la Línea 103, que es Protección Civil, que abarca también la Defensa Civil de la provincia, ¿no es cierto? Y bueno, hasta ahora nuestro grupo tuvo tres intervenciones en terreno, que fue el día sábado en el Banco Macla en Uruguay, el día domingo nos asignaron la Feria Franca del Barrio Cristo Rey, Chacra 32-33, con la misma dinámica de trabajo, ¿no es cierto? Y ayer estuvimos trabajando en el Banco Macro, en la Casa Central, en la Plaza 9 de Julio. Así que, bueno, esa es la tarea que estamos cumpliendo, que estoy cumpliendo, ¿no es cierto? Yo soy uno más del grupo, y por la experiencia quizá, la experiencia y la edad, ¿no es cierto? Soy un poco el que coordina, y bueno, yo estoy colaborando, como dijo el Papa, ¿no es cierto? Nadie se salva solo, de esto salimos entre todos. Y la recomendación que yo hago es la misma que hacen, que hace el Gobernador y el Ministro de Salud, que si no hay nada que hacer, que nos quedemos en casa, ¿no es cierto? Sobre todo la Franca más vulnerable, que es la de mayores adultos, que va de los 65 años. Y bueno, y en estos momentos nos encontramos a la espera, ¿no es cierto?, de que nos convoquen, como esto es tan dinámico, cambia día a día, y esperemos prepararnos bien para que esto salga bien para todos, que ocurra lo mejor, ¿no es cierto?, y volver pronto a la normalidad. El grupo de voluntarios está compuesto por diversas profesiones, ¿no es cierto?, como ser médico, maestro, joven, estudiante, retirado de alguna fuerza, y también en la actividad en su horario de franco, ¿no es cierto?, de la policía, del Servicio Penitenciario Provincial, del Servicio Penitenciario Federal, y bueno, y toda persona que tenga disponibilidad de tiempo y ganas de colaborar, de ayudar, ¿no es cierto?, y de acuerdo a las necesidades y cómo se va desarrollando el evento, somos convocados a cumplir distintas tareas, ¿no es cierto?, también tienen lugar las modistas, los choferes, las costureras trabajan en la confección de barbijo, ¿no es cierto?, así que yo le invito a toda aquella persona que tenga ganas de colaborar y puede disponer de tiempo, creo que ahora sí, ¿no es cierto?, por el efecto de la cuarentena, que entre en la página que se llama Misiones Solidarias, y ahí le van dando todas las indicaciones y puede colaborar, ¿no es cierto?